Este amor que me hace vivir Este amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Este amor que me enseña a caminar Este amor que me enseña a tratar Que me ayuda a ser fuerte y soportar Este amor que lucho por vivir Este amor que sana mi serida Este amor que me hace vivir Este amor que me enseña a luchar por mis sueños Este amor que me hace vivir Este amor que me enseña a ser feliz Este amor que me ayuda a recordar Yo me quedo a matar hoy es como cantar Este amor que me enseña a caminar Este amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Este amor mañana un sonreír Este amor mi razón de estar aquí Este amor la alegría en pleno amor Este amor que lucho por mi vida Este amor que sana mi serida Este amor que me hace vivir Este amor que me enseña a ser feliz Como me ha enseñado a luchar por mis sueños Que me quedan batallas por ganar Este amor que me enseña a caminar Este amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Este amor es tu amor Es tu amor Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegre la vida Es tu amor, es tu amor Es tu amor siempre te cuidaré Es tu amor que me dice Que jamás pierda la fe Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegre la vida Es tu amor que ensana mi serida Es tu amor que me enseña a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me desea a caminar Es tu amor que me enseña a caminar Ese amor que me enseña a caminar